Yo no iría a ningún centro Pokémon, yo no iría a ningún Kioto, yo vendría aquí a Sakuza por estos pollitos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Bocateros por Japón, porque ustedes lo pidieron el día de hoy. Vamos a hacer una comparación de un restaurante que seguramente todos conocen. A ver, Mariana, voltea para allá, que es el Kentucky Fried Chicken, contra la versión japonesa que es el Karage. Y no solo eso, vamos a ir al restaurante del mejor Karage, que según dice la leyenda del internet, está aquí en Tokio. Este es otro episodio de Bocateros por Japón, estás viendo de Japón, comenzamos. Este es uno de los Kentucky, pues yo diría más centrales de Tokio, y está junto a un restaurante que también nos tiene ahí un episodio de video, Mariana, que es el Ichiran. Mucha gente lo quiere mucho, nosotros tenemos que ver si lo queremos o no, todavía no estoy muy bien decidido. Estamos por cruzar, estoy emocionado, tengo mucha hambre. El pollito viene a sanar nuestro corazón. Nuestro primer destino es el Kentucky Fried Chicken, y ya vamos entrando, vengan, acompáñenme, pero aquí se alcanza a ver que están contratando gente por si alguno está interesado en 1.400 yenes. Uy, la orden se pide en maquinita. Para los que son ya seguidores del canal, pues ya saben cómo jala esto, ¿no? En la maquinita. Entonces vamos a elegir qué vamos a comer aquí. Aquí te piden que si tienes alguna tarjeta de puntos, no tenemos. Y el día de hoy vamos a pedir algunos productos que no estoy seguro si también venden en el extranjero, pero sí quiero que sepan que hay productos que son exclusivos de aquí. Incluso tienen pollo con alga nori. Entonces pues vamos a pedir algunas cosas, y ahorita les enseñamos qué pedimos. Vamos a pagar la fabulosa cantidad de 4.580 yenes. Sale este pique, nos da nuestro número, y tal vez enseñamos qué pedimos. Aquí, por si les interesa saber, también está el menú en inglés. Verdaderamente, amigos, este país me fascina. Quiero que observen estos como lockers que tenemos aquí. Si ustedes piden por la aplicación de Kentucky y quieren pasar nada más a recoger, les indican en qué locker va a estar su comida, te dan un código, y abres con ese código, y puedes venir aquí a tomar tu comida. ¿Ya existe eso en otros países? Coméntalo, porque no tengo idea. Les queremos enseñar qué fue lo que comparamos al día de hoy. Como queremos comparar con la versión japonesa, que es el karage, que todavía no ven, eso viene más adelante en este episodio. Y también somos vírgenes en este aspecto, yo nunca he probado esos karages, pero sí quiero comparar algo conocido con algo que más o menos conozco, pero nunca he probado de esa tienda. Entonces, lo que pedimos fue piecitas de pollo, básicamente. Ya estás viendo una imagen de cómo son los karages, es básicamente lo mismo. Entonces, pedimos varias piezas boneless, y también pedimos los típicos. Aquí, por favor, un like para aquellos que sí les gusta esta ensalada. Sé que mucha gente es algo, ¿cómo decirlo? Es algo polémica esa ensalada. A mí no me gusta. ¿A ti no me gusta? No. A quien sí le gusta, por favor, déjanos un like. Y también pedimos unos productos que son exclusivos de aquí de Japón. Son estos nuggets. A ver, cuéntanos, ¿cómo funcionan? Pues resulta que se, oigan, que pedimos dos nuggets, pero a diferencia de lo que ustedes puedan creer que ya vengan sazonados, te dan el nugget en esta bolsita. Se llama Furifuri. Ahorita van a entender por qué exactamente. Y tiene una razón de por qué te dan el nugget en una bolsita. Y nos están dando, pues, dos sobrecitos. Este es de queso y este es de alba nori. Sal con alga. Sal con alga, básicamente. Dijo nalga. Entonces, lo que hacemos es tomamos el sobrecito. Muéstranos, Mariana, por favor. Y aquí les voy a enseñar. Se ve como polvito, básicamente. Y lo que hacemos es abrir nuestra bolsa. Ahí se ve el pollito. Y le aventamos el polvito. Y ya que está el sobre vacío en nuestra bolsita. Que se enteren en Australia que estás agitando tu pollo. Y ya tienen su pollito, pues, con el sabor promocional que hay aquí. Viene la cosa de nori. Huele muy, muy... Salada. Vamos a ver. Y ahora sí. Vamos a probarlo. Venga, Mariana. Prueba el de queso. Así se ve el de queso. Huele bien. Huele como a los chitos. Los torciditos. A eso huele. Sí sabe a nugget. Y sabe como a queso, pero como artificial. Pero está bueno. Yo también quiero... Huele bien, ¿eh? El sabor del pollo es lo que puedes esperar de cualquier pollo en el mundo de Kentucky. El crujiente es muy agradable. Está muy bien hecho. Por ahí estuvimos leyendo en comentarios que la gente cree que el pollo está como mal presentado. A mí, para nada, ¿eh? A mí se me hizo que está muy bien presentado. Está muy bonito. Tal vez ayuda que hoy no hay mucha gente. Y eso es raro aquí, ¿eh? Porque estamos en Asakusa. Es uno de los barrios más turísticos que hay en Tokyo. Entonces es raro que no haya tanta gente. Pero yo creo que eso ayudó un poquito. La presentación está increíble. Y las papitas. Están fenomenales. Bueno, venga. Prueba este que es el de sal con alga. Probemos. Sabe a un nugget como con saldicita histórico. Yo juzgaré eso. Sí se me hace es que este huele mucho más. Está más chido lo que eso. No sé por qué a los apurones les gusta hacer todo como les gusta a ellos. Pero sí sabe muy... Un poquito más asiático. Es el mismo pollo, pero con un condimento diferente. A mi gusto tiene un sabor así como mariscoso. Pero no está mal, no está mal. No sabe tan marino como en nuestro episodio pasado. Pero digamos que este, si quieren probarlo, sí se los recomiendo. Vamos a probar ahora lo que son los pollitos. Que es básicamente lo que vamos a comparar con los karages. Es decir, el sabor de Kentucky contra el sabor, por así decirlo, original japonés. Y pues a simple vista sí se ve muy crispy, se ve jugoso, se ve rico. Pero vamos a ver a qué sabe. Se ve súper bien presentado, ¿verdad? Pues sabe a Kentucky. Es el sabor de siempre. Venga. El olor, muy similar. ¿Tú qué opinas? ¿Sí sabe a Kentucky? Está buenísimo. ¿De otros lados? No, está un poco seco. Está muy bueno. Esto es algo que sí quiero comparar. El pollo, curiosamente, lo sentí un poco seco. Y en México no recuerdo haber tenido esa sensación. Digo, tampoco Kentucky no es como la casa de los pollos, ¿no? O sea, no es como sea muy elegante. Pero sí se siente un poquito ligeramente seco. Me gustó. Pero a mí me gustaría más poder de pearlo en cazupo, oigan. Sí, definitivamente. Le falta... Es como... ¿Cómo decirlo? Cuando haces algo que sabes que si hicieras ese poquito extra, estarías ahí, ¿no? En el 10 de 10. Entonces sí concuerdo contigo. Tal vez a mí, por ejemplo, me hace falta algo picante. Ahorita acabo de levantar mi pollo. Y esta segunda parte, amigos, se ve extremadamente grasosa, ¿eh? Eso sí me sorprendió bastante. Se ve sumamente grasosita. Y tú decías que no esperabas que fueran tan grandes, ¿no? Yo no esperaba... Bueno, también no he ido tantas veces al Kentucky. Entonces realmente no estoy tan familiarizada con la cantidad de comida. Pero creo que el tamaño es grande. Yo sí tengo curiosidad de a qué sabe esta cosa. Porque en México me fascina. Y me la como sin pretexto. Entonces vamos a ver. Esto es ensaladita de col. El olor. Hasta se me apagó el cerebro. Huele impresionantemente similar. Muy, muy similar. Y sabe igual. Está buenísimo, ¿no? ¿Quieres probarla? Échale, ándale. Bueno, vamos a probarla. Que ya somos casi 800. Pues no huele mal, pero yo no soy tan fan de esta ensalada. No hay probada en México. Aquí no. Pero veamos. Amigos, por favor. Alcen las manos. Quiero ver sus likes. Vamos a ver. Pues creo que se parece mucho a lo que en aquella entonces llegué a probar. Entonces, si les gusta, pues qué chido. Y si no les gusta, pues ya saben, es igual. Ya me estoy llenando. Eso sí, creo que pedimos comida de más. Pudieron haber comido cuatro personas bien. Y vamos a probar ahora las hamburguesas. Yo pedí una con queso. Se ve rica. Yo pedí esta. Es pequeñita, ¿verdad? Sí, está chiquita. Chiquita, chiquita. Pues se ve rico. Básicamente es un sanguícito de los nuggets que ya probamos. Esta es básicamente la misma. Algo que les quiero compartir es que le ponen esta salsa. Esto solo lo he visto en Japón. Es esa salsa que le llaman tartar. Que creo que le decimos salsa tartar allá en México. A mí me gusta mucho. Vamos a ver qué tal está. Algo que he notado. Es que el pollo está seco. No está húmedo. No está bonito. No está como... Como grasosito. Está grasoso y está seco a la vez. No entiendo eso. Pero por ponerle un pero, ¿eh? La verdad el sabor es muy bueno. Hace rato estamos hablando de todas las profesiones que tuvo el coronel Sanders. Y aquí viene mucha risa que dice que tuvo toda clase de profesiones. Incluyendo conductor de un ferry, como de un barco. Fue vendedor de seguros. Y de las últimas dice obstetra amateur. ¿Cómo te vuelves obstetra amateur? Señora, ahora las piernas, permítame. Soy un experto que se creó solo. Creo que exageramos un poquito con la cantidad. Ese fue nuestro primer contrincante que fue Kentucky Fried Chicken. ¿Lo conocen ustedes? ¿Lo conocemos nosotros? Se nos pasó la mano definitivamente. Ahora vamos con las calificaciones. Pero eso fue solo la mitad de este video, amigos. Vamos con la segunda mitad, que es el otro contrincante que es en el que más emocionado estoy. Y pues vamos a caminar un poquito por uno de los barrios turísticos de Japón más conocidos que es Asakusa. Para bajar la comida porque me siento niveles Norlax. O sea, ahorita sí estoy así de... No puedo dejar mi casa. Necesito una grúa. Entonces, acompáñenos para que vean más o menos cómo está. Está bonito por aquí. Sí, síganme. Acabamos de llegar a nuestro destino, amigos. Mariana descubrió este restaurante que tiene muy buenas reseñas, dices, ¿no? Sí. Se llama Yukari. Y parece ser que es un tipo de restaurante que se llama Aguetate, que es básicamente traga mientras estás parado. No hay dónde sentarse y eso, por lo general, lo hace mejor. Les dejamos varias tomas de las cosas que vamos encontrando, pero ahorita a ver si Mariana puede hacer un zoom ahí en el menú. Sé que básicamente este restaurante es de caray, o sea, pollo frito. Y este tipo de pollo frito es japonés, ¿no? O sea, es receta japonesa, platillo típico japonés. Y ahora sí, para que no se quejen, esto sí es comida callejera. Porque estamos en la calle. Literal. ¿Qué dices? En internet, oigan, leí una reseña en la que recomiendan uno que tiene como sabor como a ajo. Entonces, vamos a ver si todavía tienen. Alcanza a ver que tienen alitas, mira, y que también tienen papas. Es básicamente comida rápida, ¿no? Las primeras buenas impresiones son muy cálidas, muy amigables. Me quedo, fueron 831 yenes. Tenemos el cuerpo del pecado, amigos. Pollito. Pero hay varias cosas que quiero compartirles. El local es chiquitito. O sea, ni siquiera hay sillas. No hay mesas, no hay nada. Pero lo que me llama mucho la atención es que los precios que tienen es por 100 gramos. A diferencia de Kentucky, que es, ¿sabes qué? Este set cuesta tanto y lo que venga, ¿no? Aquí es por gramo. Entonces, si pides mucho, pues te van a cobrar por gramos, ¿no? Eso me llamó la atención. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que sí aceptan tarjeta. Ahí tienen un 10 para bocateros por Japón. Vamos a probar el cuerpo del delito. Pedimos tres tipos de pollo. ¿Y qué creen, oigan? Cuenta la leyenda del internet que estos son los mejores pollitos o caragues en versión japonesa de Tokio. Y esperamos que de Japón. Vamos a probarlos. A mí no me estafen. A mí ya me habían dicho que eran los mejores del mundo. Entonces, vamos a probarlos. Venga. ¿A qué huele? Huelen muy bien. Huelen excelentemente bien. Estos primeros que vamos a probar se llaman karito. Karito momo, que significa como pechuguitas crujientes. Podemos ver aquí está la pechuguita. Nada más. Qué imagen tan sensual. Vamos a probarla. Estoy emocionado, Mariana. A ver. Está buenísimo. ¿Sí? Está... Pues está sensacional, ¿eh? A diferencia de lo que vimos en Kentucky, que el pollo tenía como partes secas y partes húmedas. Aquí está todo perfectamente humectado en grasa. Siento cómo se me tapan las arterias y cómo reduzco años de vida. Pero está sensacional, amigos. No creo haber probado un pollito tan rico como este nunca en mi vida. ¡Mierda que he probado! A ver, vamos a ver. Se ve rico, oigan. De olor huele como cualquier pollito, pero a ver. ¿Lo siente ahora, don cangrejo? Es el mejor pollo frito, oigan. Sí, está muy rico. Está muy, muy jugoso y tiene mucho sabor. Está repleto de umami, ¿no? Así como... ¿Cómo se llama esta serie que te gusta? Shokugeki no Soma. Así. Así me sentí como desnudo, así de... ¡Ah! ¡Qué delicia! Buenísimo, ¿eh? Está muy rico. Digamos que es como... Es un sabor que pudieran ustedes llegar a decir conocido, pero muy fuerte, como... Atascado sabor. Realmente no sé muy bien cómo describirlo. Está muy... El pollo se siente como sedoso. A mí me gustó, oigan. Y no creo que haya estado tan caro. ¿Tú? No manches, en temas de precios, es un obsequio esto, ¿eh? O sea, fueron 800 yenes. Y por 800 yenes, que nosotros dos estemos comiendo bien, no tiene precio. O sea, no tiene ningún precio. Este restaurante debería tener una estrella Michelin, definitivamente. Yo creo que sí vale la pena desviar cualquier ruta para venir a probar este pollo. Está brutal. Y eso solo ha sido el primer platillo. Todavía nos quedan un par de platillos. Algo que me llamó la atención, y es que por lo general en la comida de Asia, en general, China, la comida... No toda la comida china, pero algunas partes de la comida china, la comida de India y demás, son extremadamente como especiadas, y a veces no cae bien. A veces es como de, ah, este tipo me cae gordo, ¿no? Es como... Pero esto, amigos, está delicioso, está lleno de sabor, está empacado de puro placer, vale la pena mil veces. Yo no iría a ningún centro Pokémon, yo no iría a ningún Kioto. Yo vendría aquí a Zacusa por estos pollitos. Vamos a probar este, que se llama Ninicu, que es con... ¿Cómo se llama Ninicu? ¿Cómo se dice Ninicu? Con esto que tengo aquí. Ándale, con ajo. No está fenomenal. Te sorprendería saber que el sabor cambia drásticamente. Es el mismo platillo. Yo no, visualmente no podría identificar uno del otro, ni siquiera por dentro. Otra vez, el pollo está extremadamente humectado. No es un pollo seco de estos que sientes como que, ah, caray, con razón no venden ni bebidas. Es como, eso va a resbalar solito, esté tranquilo. Usted abre el hocico y cállese. Y ahora va a probar el pollo Mariana. Se ve muy bonito el pollo, muy fotogénico. Vamos a ver qué tal. Momentos de tensión. ¿Qué opina Mariana al respecto? Descúbranlo en el siguiente episodio. No, no es cierto. Nunca había probado un pollo que se sintiera que tiene tanto sabor como ajito sin ser demasiado. Pero no en el empanizado o en la fritura, sino en la carne, oigan. Lo hacen ahí. O sea, lo preparan en el momento. De hecho, ya se les había acabado un platillo que tenemos que regresar a probar. Que Mariana quería probar, que es la piel, ¿no? La pielecita. Y me sorprendió que tienen como seis, siete variantes. O sea, yo dije, todo va a ser igual. Ah, ah, ah. No, no, no. No, una de ellas, yo creo que el primero sabía extremadamente suave. El segundo fue un poco más fuerte. Con mucho cuerpo, no sé. Me siento como catador de vinos, pero catador de pollitos, ¿no? Vamos a probar el tercer platillo que compramos de este lugar. Que son las alitas, amigos. No sé hasta qué punto se alcanzará a ver. Pero esa es la vista que tenemos aquí en este restaurante. Vamos con la alita. Ya se está haciendo de noche. Espero que se vea bien. Es básicamente una alita de pollo normalita. Vamos a probarla. Te voy a ser muy sincero. Me huele muy similar a la anterior. ¿Quién sabe? Pero si es un poco más de lo mismo. Yo encantado, ¿eh? Para los fanáticos del... ¿Cómo se llama esto? Como el pellejito del pollo rostizado. Esto es básicamente compactación de pollo rostizado. Está deliciosa. Pero les voy a ser bien honesto. Me gustó más el anterior. Esto no es carague. Bueno, es que en realidad carague significa pollo frito. Entonces es pollo y está frito. En realidad sí es carague. Pero a mí me gustan más los que son como boneless. No sé. Me gustó más el anterior. Pero este también está rico. Nada más que sí, definitivamente. Si fuera a pedir más, pediría del otro, ¿eh? Vamos a ver qué tal está la alita, oigan. Algo que se me hace muy curioso, oigan, es que de las piezas de pollo que hemos probado hasta ahorita, a pesar de que está frito y que por dentro como que pareciera que le escurre grasita, no se siente grasoso cuando te lo comes. Eso es muy raro. Es verdad. Y sabe muy rico, oigan. Es verdad. Ahí digamos que le mordiste el guasango al pollín. ¿Qué tal estuvo? Que si esto se parece al sabor que va a tener la piecita que venden por aparte. Ay, qué rico. Qué lástima que no había, ¿no? Se nos está copiando esta muchacha. Ya no se aguanta. Ya no llegó a su casa. Es que esos dos se ven que están disfrutando de la vida. Gran día, ¿eh? Gran día para Bocateros por Japón. Vámonos con las calificaciones. Vamos con el sabor. A Kentucky Fried Chicken, híjole. Me duele mucho decirselo. Para todos aquellos que les encanta el KFC. Pero yo le pondría un dos, oigan. No me gusta mucho. Ah, caracas. ¿Un dos? No soy fan del Kentucky. Los pollitos se me hacen un poquito secos. Está bien si dices, pues no tengo mucho tiempo, es lo que hay. Pues le entro al Kentucky. Pero que de mí salga, quiero ir al Kentucky, la verdad es que no tanto. Y en cuanto a calificación del Yukari, del sabor, híjole, sí le doy un 5. Está delicioso. Es una explosión del sabor el Karage. Muy rico. Un 5 por el sótano, te la hinco. Pero lo que sí está súper bien y estoy completamente de acuerdo es en el 5 de aquí. Yo honestamente creo que al Kentucky le tendría que dar más. Porque sí me gustó. Está bien, el precio es adecuado para lo que te dan. O sea, no estoy calificando el precio, el sabor como tal. No estás pagando una millonada y estás recibiendo algo bueno. Se me hace que las hamburguesas están ricas. Yo le daría un 3. Vamos a darle un 3. No le puedo dar un 4 porque siento que sería subirle demasiado a algo como esto. Aquí sí, si ellos me piden que haga un anuncio gratuito, de verdad es auténticamente delicioso. Entonces ahí sí tiene mi 5. Entonces, retomando sabor, se queda 3 para el Kentucky y 5 para el Yukari. Eso. Vámonos con el tema del precio, Mariana. ¿Cómo lo ves? El tema del precio, la verdad es que creo que los dos son bastante justos. El Kentucky es pagas por algo abundante, está bien, no me quejo de las porciones. Y aquí la verdad creo que también está bien. Pero más o menos cuántas bocas le das. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Pues sí, 5 a los 2. ¿5 a los 2? Híjole, definitivamente yo a este sí le doy su 5. Esto nunca había pasado, creo que nunca habíamos obtenido un 5 doble. Al Kentucky, híjole, el tema de precio me la he pasado diciendo que es muy bueno, entonces le daría su 5 tal vez. Pero tal vez bajaría el 4 porque si no pides bien, los platillos no son precisamente lo más abundante del mundo. Entonces probablemente me bajaría 4. ¿Te parece si lo dejamos en 4? Ok. Entonces precio queda 4 para el Kentucky y 5 para el Yucari. Y finalmente, calificación general, Mariana. Calificación general. ¿Qué calificación general le darías a este maravilloso? Bueno, antes que nada, ¿cuánto le darías al Kentucky? Al Kentucky, yo creo que pudiera ser un 3, oigan. Digamos que no es de lo mejor que he probado, pero tampoco está mal. Está bien, 3. Un término medio, estándar. Yo creo que también nos vamos con un 3, un 4 ya sería demasiado, ya sería subir demasiado. Por lo tanto, a Kentucky no les podemos recomendar que vayan, pero es como en todo el mundo, ¿no? O sea, no te puedo decir, oh, ven a Japón a probar el Kentucky, pero sí te puedo decir que este lugar probablemente sea el primero que recibe un 5 de 5. En todas las calificaciones, gran sabor, gran precio, gran calificación. El tipo que te atiende verdaderamente sabe, pues sabe, digo, a las personas que estaban adelante les hablo en inglés. No se oye que sea un hablante maravilloso y nativo del inglés, pero se sabe, pues algunas palabrillas para recomendarte. Sabe qué recomendar, sabe de sabores. Auténticamente fantástico, amigos. Si yo tuviera un restaurante, bueno, si tuviera la calidad para dar una estrella a Michelin, se la daría a ellos. Totalmente. ¿Tú qué opinas? Está muy rico. Lo único de lo que me quejo, oigan, es que no es un restaurante en forma. Sí me hubiera gustado sentarme un ratito. Ciertamente. Pero, pues aquí como que esto sí se siente un poquito más como que, inclusive te lo dan en la bolsita con piquitos para que te lo puedas comer, pues a la de ya. Ah, sí. Ajá, con tu bolsita. Tienes toda la razón. Igual eso hace que se baje a 4, pero de cualquier forma es completamente sugerible. Sí. Amigos, eso fue otro episodio, un episodio distinto, un episodio comparativo entre Kentucky Fried Chicken y el Karage de Yukari, que definitivamente son de las mejores cosas que hemos probado aquí en Tokio. Si te gustó este episodio, no olvides de dejarle el like y tampoco te me vayas porque tenemos todavía el caramelo que dejamos por aquí con algunas tomas que hicimos a lo largo del día de hoy. Algo adicional, muchas gracias porque ya casi somos mil en esta familia. Mariana sonríe con alegría y con fuerza. Muchas gracias por eso y nos estamos viendo en el siguiente episodio de A de Japón aquí en... Bocateros por Japón. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!